Oh, 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 oh Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Oh Príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo, Rey de las naciones, te confesamos, árbitro supremo, de las mentes y de los corazones. En la tierra te adoran los mortales, y los santos te alaban en el cielo. Unidos a sus voces te aclamamos, proclamándote Rey del Universo. Oh Jesucristo, Príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes, y haz que encuentren el rumbo los perdidos, y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta, y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido, tu ardiente corazón atravesado. Para eso estás oculto en los altares, tras las imágenes del pan y el vino. Para eso viertes de tu pecho abierto, sangre de salvación para tus hijos. Por regir con amor el universo, glorificado seas Jesucristo, y que contigo y con tu eterno Padre, también reciba gloria el Santo Espíritu. Amén. Salmo 109 Antífona Se sentará sobre el trono de David para reinar eternamente. Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor El poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como Rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha El día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Se sentará sobre el trono de David Para reinar eternamente Aleluya Salmo 144 Antífona Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Te ensalzaré Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor Merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Una generación pondera tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus proezas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Cántico de Apocalipsis Antífona Lleva escrito sobre su manto Y en su estandarte este nombre Rey de reyes y Señor de señores A él la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Aleluya La salvación y la gloria y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos Los que lo temen, pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Lleva escrito sobre su manto Y en su estandarte este nombre Rey de reyes y Señor de señores A él la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Lectura breve Primera carta a los Corintios Capítulo 15 Cristo debe reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies El último enemigo aniquilado será la muerte Porque Dios ha sometido todas las cosas bajo sus pies Mas cuando él dice que todo está sometido Es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas Entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas Para que Dios sea todo en todo Responsorio breve Tu trono Señor permanece para siempre Tu trono Señor permanece para siempre Tu cetro real es cetro de rectitud Permanece para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Tu trono Señor permanece para siempre Cántico evangélico Antífona Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Dice el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífono Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Dice el Señor Preces Hermanos, adoremos a Cristo Rey El cual existe antes que todas las cosas Y en quien todas las cosas tienen su razón de ser Elevemos a Él nuestra voz clamando Que venga tu reino, Señor Cristo, nuestro Rey y Pastor Congrega a tus ovejas de todos los puntos de la tierra Y apaciéntalas en verdes praderas de pastos abundantes Que venga tu reino, Señor Cristo, nuestro Salvador y nuestro Guía Reúne a todos los hombres dentro de tu Pueblo Santo Sana a los enfermos Busca a los extraviados Conserva a los fuertes Haz volver a los que se han alejado Congrega a los dispersos Alienta a los desanimados Que venga tu reino, Señor Juez eterno Cuando pongas tu reino en manos de tu Padre Colócanos a tu derecha Y haz que poseamos el reino que nos ha sido preparado Desde la creación del mundo Que venga tu reino, Señor Príncipe de la paz Quebranta las armas homicidas E infunde en todas las naciones El amor a la paz Que venga tu reino, Señor Heredero universal de todas las naciones Haz entrar a la humanidad con todos sus bienes Al reino de tu iglesia que tu Padre te ha dado Para que todos unidos en el Espíritu Santo Te reconozcan como su cabeza Que venga tu reino, Señor Cristo, primogénito de entre los muertos Y primicia de los que duermen Admite a los fieles difuntos A la gloria de tu resurrección Con la confianza que nos da el ser participantes De la realeza de Cristo Y coherederos de su reino Elevemos nuestra voz al Padre Celestial Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del Universo Haz que toda criatura Libertada de toda esclavitud Sirva a tu Majestad Y te alabe eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén